Muevete, chiquilla, muévete Oye, si quieres lo hacemos velao Muevete, chiquilla, muévete Tumba la que, tumba la que, tumba Muevete, chiquilla, muévete Oye, si quieres lo hacemos velao Muevete, chiquilla, muévete Oye, el movidito me gusta ¡Eso! ¡Vamos ya! ¡Eso es! ¡Vamos ya! 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 Muevete, chiquilla, muévete Tumba la que, tumba la que, tumba Muevete, chiquilla, muévete Oye, si quieres lo hacemos velao Muevete, chiquilla, muévete Oye, el movidito me gusta ¡Eso! Sabor Música Soy de la calle y la puerta dañada donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar y yo sé que esta es mi gente Y el humo de un yo hoy me hace vida y aquí no hay noche ni día Nos reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila Sé que todo en esta vida alcanzará y yo nunca cambiaré Quiero que estamos tan aguchito, tan aguchito, tan aguchito tú Que estamos tan aguchito, tan aguchito, tan aguchito tú ¡Vamos! ¡Vamos, díselo!